Soy Gerardo Escobar, actualmente dirigente de las víctimas de la violencia política. Hoy me encuentro en apoyo al señor Carlos de Mesa porque en su mandato dictó una ley, la 2640, que en este gobierno no se ha cumplido. Y hoy sabemos nosotros que el señor Mesa será presidente. Nosotros, las víctimas de la violencia, le apoyamos en todo momento y le apoyaremos hasta su victoria final. Querido Gerardo, muchísimas gracias. Contigo vamos a hacer una Bolivia mejor.